Y caramba, tenía una aprehensión muy fuerte porque me faltaban 300 kilómetros de una ruta que tiene muy mala fama. Hay accidentes mortales todo el tiempo ahí. Hay abismos a los costados, hay una sola senda para cada lado, no hay una sola luz en ninguna parte, y yo tenía una aprehensión muy fuerte. Terminé la Tejirat Amidah, ¿y qué decimos nosotros al final de la Amidah? Decimos, Traducido como yo lo traduje en ese momento, Sean a tu voluntad, sean a voluntad ante ti, las palabras de mi boca, es el resumen de mi plegaria, ¿no? Sean de voluntad ante ti, las palabras de mi boca, y la razón de mi corazón ante ti, Hashem, mi roca, mi punto fijo en el cosmos, y mi Salvador. Y después de eso, El que hace la paz en sus alturas, Él hará la paz sobre nosotros, Sobre todo Israel, y sobre todos los pobladores del mundo, y digamos amén. Precioso. Terminé eso, me subí al coche, y de repente dije, me acabo de traicionar. Porque yo le acabo de pedir a Hashem, Como yo lo estaba leyendo, Yo le acabo de pedir a Hashem, que sean a voluntad, Las palabras de mi boca, muy bien, sé que es lo que dije. Pero le dije también la razón de mi corazón. Y yo en el momento en que estaba haciendo Tfilá, Tenía una aprehensión muy fuerte. Todavía no experimentaba el terror que experimentaba una hora más tarde. Cada vez que me venía un camión enorme de frente encandilándome, Y yo paraba directamente al costado. Pero tenía una aprehensión muy fuerte, Y yo no quiero que sean a su voluntad, Mis miedos repentinos o mis aprehensiones. Que hizo mi fortuna, Que yo seguía manejando, Preguntándome, ¿Por qué nuestros sabios habrán puesto de esa manera esa frase aquí? Que está tomada de Tehilim. Pero acaso era válida para David, Que se pudo enfrentar a Goliat, Y se pudo enfrentar a Shaul sin tener miedo. Y él escribió los Tehilim, Pero bueno, Capaz que yo no soy David. Capaz que necesito una frase un poco más blanda, Que me defienda un poco más, Ante la corte celestial. En ese momento, Mi hija, Talía de 13 años, Sabía que yo estaba viajando, Se le ocurrió que capaz que papá la precisaba. Entonces me llamó, Y me acompañó una hora y media de viaje, Me tuvo que llamar como 30 veces, Porque cada vez que pasaba entre montañas se cortaba. Y le conté esa inquietud mía. Y ella me dice, No papá, Estás puntuando mal la frase. Puntuada distinto a la frase dice así, Sean a voluntad las palabras de mi boca, Coma, Y la razón de mi corazón está ante ti. Hashem, Mi sur, Mi roca, Mi punto fijo en el cosmos, Y mi salvador. Entonces ahora sí estoy haciendo una separación. Mira, Yo me hago responsable, Me hago cargo de lo que digo. No puedo hacerme cargo de lo que siento, Dios mío. Y dice las últimas dos horas, Dos horas y media, Era una fiesta.